hola a todo el mundo que estamos un mes más para hablar de las novedades de la línea europeo en este caso se trata de las novedades de noviembre tenemos muchos títulos muy potentes así que vamos a por ellas y empezamos este mes con en de gas la danza de la soledad el nuevo cómic de salva rubio y ricarefa que ya nos maravillaron con moned no mala de la luz o con django mano de fuego en este caso nos ofrecen la biografía de uno de los artistas más importantes de la historia del arte un cómic que es una absoluta pasada precioso gráficamente es una maravilla ricard ha dibujado enteramente este cómic al pastel es una preciosidad y el guión de salva pues es de una delicadeza incomparable y además como ya nos tiene acostumbrados salva pues al final del libro encontraremos un dosier muy extenso que nos habla con más detalle de la vida de de gas de su obra y en resumen pues es una absoluta delicia de te veo que no hay que dejar escapar y no nos movemos del terreno del arte porque ahora os voy a hablar de un mundo de art brut el nuevo cómic de uriol malet que ya nos maravilló hace un tiempo con mandela y el general esta novela gráfica realizada junto al historiador john carlin y bueno en este caso que nos trae uriol pues nos trae la historia del art brut este arte creado fuera de las instituciones en los límites muchas veces de lo socialmente aceptado sus creadores son a menudo personas con con trastornos mentales y para esta novela gráfica pues uriol se ha aliado con christian bears que es uno de los mayores especialistas en el tema es un cómic que es una gozada un cómic muy vanguardista muy experimental que es un despliegue visual incomparable uriol se mimetiza aquí con los artistas de los que nos habla recrea su estilo visual y en resumidas cuentas es una absoluta gozada de te veo este mes los fans de manuel arcenet estamos de enhorabuena porque en norma editorial publicamos en un solo volumen integral la vuelta al campo esta historia del arcenet que realizó junto al guionista janice ferri el encargado de describir la actual etapa de asterix en el que encontramos pues a un trasunto del autor llamado manu larcinet que se va a vivir con su mujer al campo cansado ya de la gran ciudad y lo que allí se encuentra pues no es exactamente la idea idealizada y bucólica que él tenía de la campiña un cómic desternillante que mira con ironía a esta idealización de lo rural que está ahora tan de moda y que de verdad es imposible no no reírse a mandíbula batiente con cada página y seguimos con balada para sofí un cómic precioso guionizado por el portugués filipe melo y dibujado por el argentino juan cavia se trata de una novela gráfica protagonizada por un pianista muy famoso que los últimos años de su vida echa la vista atrás y se da cuenta de que ésta no ha ido por los derroteros que a él le hubiera gustado una maravilla una preciosidad de cómic que nos invita a reflexionar sobre pues eso las decisiones vitales que tomamos y que acaban definiendo lo que somos y en que nos hemos convertido y terminamos por este mes con tres continuaciones de serie la primera de ellas es ni más ni menos que de capa y colmillos integral 2 la conclusión de las aventuras de estos espadachines creados por alan egole ni más ni menos que el guionista de el buscón en las indias seguimos con magasán general 3 tercer y último volumen de la edición integral de este clásico del cómic europeo de una de las obras mayores que ha dado el cómic franco belga en en las últimas décadas a cargo de loissel y trip y terminamos con la balada de las landas 10 inferno segundo volumen del tercer ciclo de la mejor serie de fantasía medieval del momento y esto es todo por mi parte por este mes pero no os vayáis todavía porque luis martínez nuestro director editorial os va a hablar de una novedad de producción propia muy muy especial gracias álvaro ahora vengo a hablaros de una novedad muy especial porque es la tercera novela de pepe carballo del gran escritor manuel vázquez montalbán que adaptamos en nuestro catálogo de norma editorial como sabéis las anteriores tatuaje y la soledad del manager han sido todo un éxito y hernán migoya caro grion y bartolomé seguía a cargo del dibujo han hecho un trabajo excepcional en este caso presentamos los mares del sur los mares del sur comienza con el cadáver de un millonario que aparece muerto en un descampado pero qué pasa este millonario llevaba un año desaparecido dónde estuvo este hombre bueno pues quien sino pepe carballo será el responsable de intentar averiguarlo bueno pues hasta aquí nuestras novedades de noviembre esperamos que las disfrutéis y ya sabéis el mes que viene muchas más y y y y y y y Gracias por ver el video.